¡Molicía! Carlos Gutiérrez es un símbolo, una imagen sin piernas de la violencia en México. Impacta porque las consecuencias de la barbarie son visibles en él. Carlos sobrevivió los golpes del narco y la violencia autorizada, como le han llamado a las acciones de maleantes supervisadas o permitidas por las autoridades de distintos niveles en México. La guerra contra el narco, iniciada en 2006, le ha costado la vida a más de 60.000 mexicanos y hay alrededor de 10.000 desaparecidos. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, una gran parte de estas desapariciones vinculaban a alguna autoridad mexicana. Carlos es literalmente un ejemplo andante de esta despiadada violencia en México. Esperando a Carlos en San Antonio, Texas, estaban varias víctimas de la violencia mexicana. Entre ellos se encontraba Juan Escobedo, hijo de Marisela Escobedo, quien fuera asesinada por un sicario cerca del Palacio de Gobierno de Chihuahua, por plantarse a las autoridades para que resolvieran el caso de la muerte de su hija. Este involucraba a un supuesto recluta de los Zetas. Él y Carlos se abrazaron. Se conocen bien, es su misma lucha. El crimen organizado, presiones tú o no presiones, ellos van a hacer lo que van a hacer. Ellos van a seguir vendiendo, ellos van a seguir matando, ellos van a seguir secuestrando. El gobierno federal o el gobierno estatal, mientras tú estés ahí dándole y dándole y dándole, eres una piedra en el zapato para ellos. Según el abogado de Mexicanos en el exilio, Carlos Espector, Escobedo ha sido carcomido por las acuelas del asesinato de su hermana y su madre. Carlos es la cara vigorosa de una lucha de miles en México y un llamado a Estados Unidos a ser parte activa de las consecuencias de esta guerra, de la que también es parte. Antes de la guerra contra las drogas en México en 2008, no había esta ola nueva de exiliados políticos. La guerra contra la droga ha impulsado esta violencia. Entonces el que es responsable, el que causó la violencia, el que está financiando la violencia, ahora se queda a limpiar las manos. Desde San Antonio, Texas, Leonor Suárez, Univision Noticias.com.